Estamos a las 6 de la mañana con 12 minutos, Perú, esta es la hora. 6 y 12. El gobierno ha tomado una decisión que parece fuerte, parece interesante y veremos cuál es el efecto. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿O qué medida ha dictado el gobierno? Según lo ha anunciado por la Presidenta del Consejo de Ministros, no se le dará zarpe. Para que salgan las embarcaciones acuáticas, sean fluviales, sea de río, sea de mar, sea de lago, necesitan de parte de Capitanía de Puerto lo que se llama una autorización de parte, de zarpe, perdón. Lo que tienen ahora es un impedimento de zarpe, no pueden salir. Tremendo, gigantesco buque que llevaba un millón de barriles de crudo y que estaban realizando el día sábado 15, por supuesto, la extracción del buque para la refinería. Eso se hace mediante unos sistemas, unos mecanismos que usa tecnología. Estaban en el barril casi 700 mil, 600 y tanto mil, cuando supuestamente vino esa marea que ellos no advirtieron y que yo no les creo, y ocurrió lo que ha ocurrido. Dicen 6 mil barriles de crudo, tampoco creo la versión, inicialmente dijeron algunos galones. Hoy se habla de 6 mil barriles y es probable que sea más. Insisto, la mancha negra ya está llegando a Barranca. Bueno, entonces no tiene autorización de zarpe. ¿Quieres zarpar? Ha dicho la Premier. Ok, ¿quiere zarpar? Perfecto. Zarpa, pero dame una carta fianza. Hablé de carta fianza hace varios días, por fin se acuerdan que pueden pedir carta fianza. Hace varios días hablé de seguro y hasta ahora nadie pide el asunto del seguro. ¿No tiene seguro Repsol? ¿No se debería aplicar seguro inmediatamente? Bueno, ok. Dame una carta fianza de 150 millones de soles y bueno, y recién vas a zarpar. Enfatizó además la Premier que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ya abrió investigación por el presunto delito de contaminación ambiental a los representantes legales y directivos de la refinería de Pampilla y los que resulten responsables de afectar el litoral con derrame de petróleo. Otra cuestión mía, perdonen porque yo soy así, excesivo, jurido a veces, perdón la expresión, pero si es tan fuerte el delito ambiental, si es que no es discurso lo que decimos, si es que no es palabreo lo que decimos y si es verdad que hay una connotación brutal contra la vida, contra el cuerpo, contra la salud, contra el trabajo, contra el empleo, contra el equilibrio ecológico y todo lo demás, si es tan grave el delito, ¿por qué no se actuó más rápido, se aplicó flagrancia y se detuvieron a dos, tres, cuatro, cinco personas? ¿Por qué? Porque si el delito es tan enorme y tan gigantesco como en el discurso, en el verbo, en la verborrea y en la baba hablamos tanto, ¿por qué el Ministerio Público dice si abrimos investigación y la flagrancia? ¿Y la flagrancia? Claro, ahora ya no puedes aplicar flagrancia, por supuesto, ya han pasado cuántos días, hay que estar locos. ¿Pero cuándo se han enterado en el Ministerio Público? ¿Cuándo se han enterado? Bueno, respondan. ¿Qué más? Hay un comité de crisis, no sé quiénes conforman el comité de crisis, han dicho algunos ministerios, han puesto ahí, pero lo que ha dicho la ministra ayer, casi al terminar la jornada de ayer, es que este comité de crisis se ha declarado en reunión permanente. Yo solo le digo a la premier, a la señora Mirtha Vázquez, con el respeto que se merece, al señor presidente de la República y a todo el gabinete y a todas las autoridades, hagan lo que hagan. Pero hay una cosa urgente, paren el avance de la mancha negra, parenla. Ese es un avance cada vez más peligroso. No podemos estar hablando, discutiendo, anunciando, diciendo, dice Defensoría, dice la Policía, dice el Ministerio Público, dice el Presidente, dice la Premier, dice OEFA, dice Cernán, dice, 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 digo yo, dice el otro, dice el medio, dice Twitter, pero mientras dices tú, dice el otro, dice el otro, la mancha negra está avanzando, 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 inexorable, y nadie le paró. Dejen de hablar, primer tema, ponernos de acuerdo, todos. Además, para parafrasear a Vallejo, para que esta última parte del poema se cumpla. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echose a andar. Entonces, no es que venga uno, que venga otro, que diga, que revolotee todo el mundo, no, todos juntos, primer tema, después discutimos lo demás, primer, primerísimo tema, paren la mancha negra, y dejen que el mar siga muriendo. Paren que ya no siga muriendo el mar.